¿Cómo se firma una alianza con la gobernación del CESAR? Esta alianza es una alianza donde nos hemos sentado con la gobernación a identificar los programas en común en los que queremos trabajar porque para nosotros es muy importante el desarrollo social de los municipios del área de influencia de las operaciones de PRODEC que son Becerril, El Paso y La Hawa y el departamento del CESAR donde nosotros trabajamos y hicimos todo un trabajo, llevamos muchos meses trabajando con la gobernación para identificar programas en conjunto entonces esta alianza es donde esos sitios donde encontramos encuentros como por ejemplo agricultura, educación, desarrollo social, medio ambiente y empezamos a desarrollar proyectos específicos de la mano de la gobernación ¿Dentro de esos municipios qué población va a ir dirigida específicamente? Pues es que son muchos programas porque cada programa depende del tema entonces por ejemplo en el programa de educación estamos trabajando con la gobernación en la mejora de la calidad educativa de todos los colegios del área de influencia entonces para que se hagan una idea son aproximadamente unos 20.000 estudiantes de 10 instituciones educativas de estos tres municipios ¿Emprendimiento en Minas cómo se va a enfocar? Digamos en Minas la gobernación nos va a apoyar en el programa de SEMPRENDE que es una alianza que tenemos con la Cámara de Comercio de Valledupar, las alcaldías de Las Aguas, Becerril El Paso y trabajamos en emprendimiento y empleabilidad entonces digamos con SEMPRENDE estamos desarrollando unos programas de emprendimiento que va a apoyar la gobernación, la Secretaría de Minas para minería informal ¿Cuánto cuesta el convenio o se va a trabajar por los sectores? Digamos que no tiene un valor porque cada proyecto específico tiene un valor pero estamos haciendo inversiones, no tendría una cifra pero son más de 5.000, 6.000 millones de pesos porque son como les digo educación, medio ambiente, desarrollo social porque nosotros estamos preparando el territorio para una vida sin minería pero gracias a la minería porque a nosotros nos quedan aproximadamente unos 15 años de vida y lo que queremos es dejar las bases sentadas para que cuando ya la empresa no esté hayan otras industrias fuertes que puedan reemplazarnos a nosotros Gracias por ver el video